Pujols Su promedio es 224 Cayó por la vía 5-3 Le dio duro en su primer turno Pero salió de frente el batazo Adelante saliste Hansel Alberto Primera mala para Albert Pujols Por el momento este es su último juego Habría que ver si más adelante regresa Pujols Un y uno en el conteo Se queda en el cuarto Una por cero Los últimos partidos Los legones han sido bien cerrados En las primeras entradas El batazo de fly profundo para el desfile La bola atrás, atrás, atrás Y se fue Honrón enorme para Albert Pujols Su primero Aquí en Lidón Y empate el partido a una carrera ¡Qué palo de Pujols! Lo estuvimos comentando En la introducción Cuando terminó la antesal Y ya estábamos en la transmisión Antes del inicio del partido Que era el último partido de Pujols Y que todo el mundo quería ver Ese primer cuadrangular En Lidón de Albert Le dio bien en su primer turno Y ahora logró levantarla Desde que se salió del bate Se sabía que estaba del otro lado Enorme cuadrangular de Pujols Llegó el cuadrangular Que ahora puede darse el lujo de sumar A sus más de seiscientos y tantos A nivel de Grandes Lidas Y se le pegó a Alexander Lo que decías José Antonio Ayer A recordar eso siempre Le ponemos el seis ochenta ¿Por qué no? Seis ochenta de serie regular Seis setenta y nueve Grandes Lidas Porque si sumamos lo de Playoffs Tú sabes ya Llegaríamos a setecientos Así que se empate el partido Una una Cuando Adelín Rodríguez El bateor presidente Y un colombiano Sale Pujols Un aplauso de los fanáticos Que están disfrutando